Este bote está jodido Este bote está jodido Pero, ¿por qué te dejaste el nautico conmigo? Voy a verlo. Te miras más allá del agua. Tal vez hay algo al otro lado. No creo que deberíamos separar demasiado. No tenemos que. ¿Ves ese teléfono? Podrás ver todo el agua desde aquí. Ve lo que puedes encontrar. Ok. Vale, es que voy al telescopio y mire a ver si podemos encontrar otro barco o algo. En el otro lado del muelle. Y por cierto, mirad lo que hay detrás. Buenas tardes. Necesitamos un cuarto de trabajo. Buenas tardes. No voy a disparar porque si no haría mucho ruido. Vale, hay que encontrar dinero. Yo ya sé dónde está, así que no voy a perder el tiempo como cuando me puse a jugarlo. Aquí puede haber dinero. Aquí puede haber dinero. Ya tengo la monedita. Vale, ahora voy al telescopio. Al mirador este. Le pongo la moneda y vamos a buscar si hay alguna otra cosa. No tiene batería el barco. No tiene que ver. ¿No puedes arreglarlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Un destino peor que la muerte. Un destino peor que la muerte. No hay barcos, un edificio. No puedo imaginar cuántas personas intentaron escapar a la ciudad cuando la ciudad comenzó a caer. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizás es sólo un carroñero. Quizás es el tío de la radio. O quizás es el tío de la radio. Voy alrededor del lado, cubre tu flanco. Vamos a hacerlo tranquilo, tomando por sorpresa. Solo queremos hablar con este tipo. ¡Oh, vamos a hablar! Vale, vamos para allá. No veo nadie. Es un ninja. Soy un ninja. Lee. ¿Clem? Tú no eres el chico de la radio. No soy un hombre. Tienes marcas para observar. ¿Te preocupes si salgo? Llegalmente. La primera vez me pateo. No, va a hacer ruido igualmente. No, está con nosotros. Eh... ¿Qué es Crawford? Bueno, lo voy a ir contando mientras esta habla Crawford era una especie de sociedad de supervivientes aquí en Sabana Pero solo aceptan a la gente fuerte Ni niños, ni ancianos, ni enfermos A toda esa gente la matan o la echan Es lo que va a contar ahora Molly No hay chino ¿Por qué no hay niños? Ni niños, ni ancianos, ni enfermos Enfermos que necesiten medicación me refiero ¿Qué les hizo Crawford? ¿Qué exactamente hizo Crawford con todos estos perros? ¿Qué le pasó a ellos? Bueno, ya conociste a algunos de ellos Esto era gente Enferma Las mataban aquí Y luego cuando mueres se convierten en zombi Cuando mueres tú Imagínate tío que te empalan ahí ¿Quién ha estado con esas campanas? ¿Qué le pasó a ellos? 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 Sí, eso es yo ¿Qué le pasó a ellos? ¿Que le pasó a ellos? ¿Por qué le pasó a mi, Grandpa? Antes de que llame a tu Me llevé a tu ¿Quién ha estado following a ti? No sé si ni siquiera Que la gente es ¿Quién ha estado? Bueno, se está contando que toca las campanas para que cuando los zombies para una zona para la zona en la que está tocando la campana ella puede lootear, puede buscar las cosas que hay donde se van los zombies donde no están los zombies estamos buscando un barco la pregunta que estábamos haciendo y Crawford ha cogido todo lo que viene a ser las partes de coches y de los barcos yo llevo aquí muchos ratos con el ratón fuera con el ratón, con la mano fuera del teclado gracias por irte bien hecho, que lamenta bien hecho, que lamenta y si te ocurra dejarme caer es como en el capítulo 3 es que es imbécil ya voy, ya voy estoy jodido ¿son los mismos zombies que tengo atrás o me lo parece? es que son todos iguales yo creo que me siguen los mismos zombies de de Macon visten todos iguales adiós adiós que se diviertan ustedes señores zombies ¿estás bien? ¿estás bien? no 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 vamos por aquí abajo porque es la única puerta que haya abierta eso es mierda eso es mierda pero mierda literal rodas muertas ah, que guay, zombies no no para ahí no para la derecha no para ahí no para la derecha por ejemplo no 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 todo que no no si no no es que no Vale, ahí está un zombi quieto así que paso de ahí. Directamente pongo el pico. Voy a ponerla aquí. Hostia, Chuck. Era Chuck que se estaban comiendo. Hostia, Chuck. Pobre Chuck. Se han destripado. Se pegó un tiro. No sufrió. No veo como se lo comiera a un vivo. Esto le voy a pegar un picazo de esos. Mierda. Vale. Suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame que viene la otra. Si le pego un tiro me vienen todos los de mi espalda. Y entonces sí que la hemos liado. Una escalera. Eso estará más cerrado que cerrado. Vale, voy a intentar saltar como la chica esta. A ver, quita esto. Eso es, como auténticos gilipollas vamos a meternos en un agujero oscuro. Con un montón de zombis en la espalda. Porque somos imbéciles. Un búnker. Comida. No creo en ningún problema. No creo en ningún problema. Siempre estamos buscando un barco. Yo vine aquí con un pequeño grupo esperando encontrar un barco. Solo quiero salir de aquí. A mi pensaba que te dejame ir. No hay barcos aquí. Crawford tomó todo. Sí, lo he escuchado. No puede confiarlo, Vernon. No puede confiarlo, que pesado. No puede confiarlo. No soy de Crawford Se pensaban que yo era de Crawford Si tu eres, o lo que hicimos, fuimos de ahí cuando comenzaron a cerrar el lugar Empezamos, nos fuimos la enfermedad y la vieja, así que la sociedad perfecta de surviving no se preocupa No hay espacio para maldades ni una habilidad en sus pequeños maestros No te ves tan vieja, así que, ¿estás enfermo? Nos fuimos enfermos, todos los membres de un grupo de survivor de cáncer que se viaja en el hospital Estamos en remisión, no es enfermo Viven en una morgue Walkers Caminantes Zombies Geeks Como los que he dicho Pero cuando veáis esto ya habrá salido la tercera temporada de Walking Dead Puedes enseñarme a como salir de aquí Este hombre es médico Quiero volver con Clementine No Me han preguntado si soy el padre de Clementine De hecho yo que no Le he contado la verdad Y este hombre perdió a su hija los primeros días de la tragedia Quiero dejar que eso suceda a alguien más Necesitamos vos aquí No te preocupes Voy a volver antes de que lo vayas Vamos No se que ponía en la pizarra que ponía en el fondo No se que ponía en la pizarra que ponía en el fondo ¿Clementine? ¿Clim? Le he intentado leer A ver ¿Dónde está Clementine? Aquí está Molly ¿Molly se llamaba? ¿Molly? Sí, Molly Gracias ¿Quién es el fósil? Le dice Él es un doctor Este es Vernon Y es doctor Me ayudó a salir de aquí Salir de las alcantarillas Y está aquí en su pico Bueno, el Omid se ha puesto aún peor Se le habrá infectado la pierna ¿Quién es este? Este es Vernon Él es un doctor ¡Oh, gracias a Dios! ¿Puedes mirarlo? Tienes que ayudarnos Por favor Vamos a ver a Omid Vamos a ver a Omid Yo trabajo mejor sin una audiencia Estoy seguro de que tienes más cosas de tu propia que atender Clementine ¿Clementine? 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 Un dibujo de Clementine. Leí con carita triste acabando la tumba esa. Voy a por esta. Esta borracha. Kenny, dame la botella. Vámonos de mí. Llevará a nadie. Sí? Bueno, ¿qué es? Nosotros somos malos. Molly dijo que no hay un solo barco en Savannah. No hay camino. Tenemos walkers alrededor de nosotros, esa locura en la radio con nosotros. Si ahora no es el tiempo para una bebida. Clementine, ¿te oyes? Se ha puesto ahí borracho diciendo que estamos jodidos. Que no hay barco. Ni 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 no nada. Clementine, Clementine! ¡Gracias! Centrale names de personas. Quoten acá. Len sangre al derecho, no es el tiempo que viene. Llevará se Bueno, me voy a ir de aquí, ahora ha tardado, como auténticos imbéciles vamos a abrir una puerta en la que posiblemente haya un zombi. Oh, Clementine. ¿Y cómo has entrado ahí? ¿Qué será? Un barco. No mal, por fin se pone contento. Ala, eso. Ahora sí que no quieres beber, ¿no? Ahora que tienes un barco. Imbécil. A ver qué nos dice el doctor. ¿Cómo lo lleva Omid? ¿Omid está bien? Así que puede ser esperado, bajo las circunstancias. Hice lo que pudiera para él. Ha limpiado la herida y lo ha vendado. Pero está infectada. Necesita antibióticos. Esto dice que si tenéis un... si tenemos un barco que la llevemos con ella como... como pago de salvar su culo. Antes, cuando nos han apagado los zombis. Dime primero las buenas noticias. Creo que todos podríamos usar algunas buenas noticias. La buena noticia es que el barco sea es suficiente. En bastante buena forma, en general. ¿En general? Eso es la mala noticia. El gas tanque está abierto y la batería está muerta. Necesitamos arreglar ambos antes de nos llevar a cualquier lugar. Bueno, ¿cómo deberíamos obtener esa cosa? ¿Qué es de Crawford? Parece que Crawford es el único lugar que tiene todo lo que necesitamos. Tal vez deberíamos probar allí. Ahora, espéramos un minuto. ¿De acuerdo que debemos probar? Si hay gente que hay en esta ciudad que aún están viviendo, que aún tienen suprancias, ¿qué malo puede hacer para preguntar? Necesitamos una batería y gasolina. Nos infiltraremos. En realidad, no hay manera. Sé el sistema de agua que se encuentra detrás de Crawford como la mano de mi. ¿De acuerdo? No hay una buena noticia. Sí, en realidad. Creo que podamos llevar a la parte de nosotros para que podamos pasar por el perimetro y justo hacia el centro, donde guardan sus alimentos. Nos llegamos justo debajo de ellos, llevamos a suprancias, pegamos lo que necesitamos, y salimos antes de que se lo aceran. Esa no es la peor idea que nunca he escuchado. Es decir, está cerca, pero... no sé. Tal vez podría funcionar. He pensado sobre eso antes, solo nunca tuvimos la gente que lo haría. Pero creo que si todos trabajamos juntos, podríamos descargarlo. ¿Y qué quieres regresar por toda esta ayuda? Crawford no solo tiene lo que necesitas para su boat. Están también bien comprometidos con suprancias médicas. Medicina que mis personas podrían usar, justo como vosotros podrían. Podemos hacerlo. ¡Tenemos que! Entonces, ¿se decidió entonces? ¿Vamos a Crawford? Podemos hacerlo. Yo lo sé. ¡Sí, lo podemos! ¿Estamos en serio hablando de esto? Quiero decir, ¿qué es el riesgo? No sé de ti, niño, pero me gustaría tomar la oportunidad de hacer algo que simplemente estar aquí esperando a morir. Vamos a infiltrarnos en Crawford y vamos a robarle todo lo que necesitamos. ¿Cuánto tiempo has estado allí? ¿Era va a ser peligroso? ¿Qué va a ser peligroso? ¿Qué va a ser peligroso? Crawford. Sí, será peligroso. Sí, va a ser peligroso. Sí, va a ser peligroso. Pero es la única manera de obtener las cosas que necesitamos para hacer a Omid mejor. Perfecto. ¿Con lo juicio de la Seca? ¡Si de nacimiento! ¡Mi preciosa! ¡Muy bien, dados! ¡Sorry ese25 Truthرة. ¡Si! ¡Nos 5 omidos! Te suite. ¡ mult мыш become a la parte de la privación